Caminar contigo, de John Sebastian. En la rica tradición de la música ranchera, algunas canciones se destacan por su capacidad para conectarse con las emociones y experiencias humanas más profundas. Caminar contigo, una composición de John Sebastian dedicada a la talentosa cantante Lucero, es un ejemplo destacado de cómo la música puede expresar los deseos y las luchas de la vida de una manera conmovedora y poderosa. En este artículo, exploraremos esta hermosa canción, analizaremos su letra, su contexto y su significado, y profundizaremos en su interpretación. El autor y la inspiración. John Sebastian, un ícono de la música ranchera mexicana, es conocido por su habilidad para componer canciones que tocan el corazón y el alma. Caminar contigo es una de sus composiciones más conmovedoras y fue escrita en honor a Lucero, una de las figuras más destacadas de la música latina. La canción es una declaración de deseo y anhelo, donde John Sebastian expresa su deseo de caminar al lado de la persona amada. La letra de caminar contigo. Quise volar como las aves y caer, quise nadar como los peces y me ahogué es que crecí con la costumbre de olvidar que era un hombre y tenía que caminar. Las primeras líneas de la canción exploran el deseo humano de superar las limitaciones y alcanzar lo inalcanzable. John Sebastian menciona sus intentos de volar y nadar, simbolizando sus esfuerzos por vivir una vida plena. Sin embargo, también reconoce sus fracasos y la realidad de su existencia como un ser humano. Quise correr como los gamos y fallé cual de la vida en muchos tramos tropecé más sigue un sueño bien adentro que desde el día de nuestro encuentro, no he dejado de soñar. En estas líneas, el autor se sumerge en la metáfora de correr como un damo, simbolizando la búsqueda de la felicidad y el éxito. A pesar de los obstáculos y caídas en la vida, John Sebastian mantiene viva la llama de sus sueños, inspirados por el encuentro con su ser querido. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. El coro de la canción es un llamado a la unión y al apoyo mutuo. Joan Sebastian expresa su deseo de caminar junto a la persona amada, superar las dificultades y encontrar consuelo en su presencia. Caminar contigo es una canción que explora la lucha humana por superar obstáculos y encontrar sentido en la vida. Joan Sebastian transmite un profundo anhelo de conexión y apoyo, utilizando metáforas de vuelo, natación y carrera para representar los desafíos de la vida. La canción nos recuerda que, a pesar de las caídas y los fracasos, el deseo de caminar junto a la persona amada y superar obstáculos es una fuente inagotable de inspiración. Caminar contigo de Joan Sebastian es una canción que resuena con cualquiera que haya enfrentado desafíos en la vida y haya anhelado el apoyo y la compañía de alguien especial. La canción es una declaración de deseo, un llamado a la unión y un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, el amor y la compañía de un ser querido pueden ser una fuente de fortaleza y esperanza. La dedicatoria de esta canción a Lucero le agrega una autenticidad y profundidad únicas. A través de esta interpretación, podemos apreciar la habilidad de Joan Sebastian para conectar con las emociones y experiencias humanas universales y transmitirlas a través de su música. Joan Sebastian nos invita a abrazar la belleza de nuestros sueños y a encontrar consuelo y fortaleza en el amor compartido.